Bueno, muchas gracias por esperarnos. Vamos a continuar desarrollando nuestro central en este martes con una visita muy especial, para nosotros una alegría. Creo que es la segunda vez que nos encontramos aquí. Es la primera vez aquí. Cerca de aquí es la segunda. Pablo Solón, el exdirector de la Fundación Solón. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto, gringo, de estar aquí contigo. Un gusto de estar con toda la audiencia de IBEI, Alan. Bueno, el otro día circuló, primero, un comunicado diciendo, nos estamos constituyendo, ¿no es cierto?, con un grupo que nos preocupa mucho el tema del medio ambiente, el agua, etcétera. Bueno, temas de la agenda de siempre de la Fundación Solón, pero esta vez le dieron un formato, diríamos, a través de redes, etcétera. Hicieron una invitación para que la gente pueda participar en esto. Y a cartón seguido llegó una comunicación de ese mismo espacio en la que ponían el acento y su inquietud y su preocupación respecto a este presupuesto que está ahora cerquita de ser considerado por el Senado y que aparentemente, eso es lo que han detectado ustedes con sus investigaciones y sus seguimientos, habría una reducción, justamente, del presupuesto en el área de medio ambiente, en el área de agua, que son, diríamos, de las más sensibles para la Fundación. ¿Cómo es eso, Pablo? A ver, contanos. Bueno, efectivamente, hace ya dos semanas constituimos o dimos a conocer la comunidad del agua, que agrupa más o menos a unas 80 instituciones, organizaciones sociales, indígenas, colectivos de medioambientalistas, todos preocupados por la problemática del agua. Sacamos un manifiesto del agua que tiene varios puntos y uno de esos puntos era el tema del presupuesto para el agua y el medio ambiente. Ya estábamos muy preocupados porque este año, que está terminando, el presupuesto del agua fue de 2.340 millones de bolivianos, menos del 1% del presupuesto general consolidado del Estado. ¿Menos del 1%? Menos del 1% y estoy hablando de agua y medio ambiente, juntos. De acuerdo. A ver, para que la gente entienda, ¿qué quiere decir agua y medio ambiente en un presupuesto, por ejemplo? ¿A qué se refiere concretamente? Bueno, en el presupuesto, en el caso boliviano, se refiere en concreto a agua potable, riego, saneamiento básico, tratamiento de residuos, temas de preservación de bosques, temas de deforestación. Eso es básicamente lo que contiene el presupuesto del sector de agua y medio ambiente del 2023 y se va a repetir el año 2024. Pero lo grave del año 2024 es que se lo disminuye en un 10%. Mientras todo el presupuesto general del Estado ha crecido en un 7%, el presupuesto del sector agua y de medio ambiente ha disminuido en un 10%. Es decir, de 2,340 ha bajado más o menos a 2,100 millones de bolivianos. ¿Y por qué es esto preocupante? Porque todo anuncia que vamos a tener una crisis medioambiental, una crisis ambiental del agua, mucho más aguda como la que hemos vivido este año, el próximo año. Esto no es una especulación, es lo que precisamente nos están diciendo los científicos, producto del cambio climático. Y nos parece a nosotros muy grave que en vez de incrementar el presupuesto para atender estas emergencias, se esté reduciendo. De ahí es que hemos enviado una carta, bueno, varias cartas, una carta al vicepresidente David Choquehuanca, al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, para reunirnos y poder explicarle nuestra preocupación, conseguir información y lograr que este presupuesto se aumente. que vuelva a ser un presupuesto no solo de los 2,300 y pico, que ya era insuficiente, sino sea un presupuesto que nos permita enfrentar la situación que se nos avecina. Correcto. Este presupuesto ya ha sido tratado en diputados, lo han aprobado, ha pasado al Senado, seguramente a partir de mañana o pasado mañana ya va a entrar en consideración. ¿Alguna respuesta a esas inquietudes, a esas peticiones que han hecho? Ninguna hasta el momento. A nosotros nos ha llamado mucho la atención la forma de aprobación del presupuesto en diputados. Si tú ves toda la plenaria, se discute sobre el artículo tantos que autoriza la contratación de un préstamo de 700 millones que lo utilizaría de manera discrecional el Ministerio de Finanzas, pero no se discute qué está pasando con las cuentas internas dentro del presupuesto. Esto es lo preocupante. Entonces, no hay una discusión de ni siquiera los preocupados por el medio ambiente de la oposición o del gobierno que salen a decir, oye, ¿por qué está ocurriendo esta disminución y cuáles van a ser las consecuencias? Dado que hemos tenido un año muy grave en términos de una sequía muy prolongada, ahora podemos estar tranquilos porque está lloviendo, pero ojo, hemos tenido una sequía de 3, 4 meses en varias regiones, hemos tenido temperaturas en Bolivia superiores a los 40 grados centígrados en muchas regiones del país, hemos tenido una situación de incendios desproporcionado, muy fuerte, con afectaciones a comunidades indígenas, y con esta experiencia del 2023, en vez de prepararnos con mayores recursos para el 2024, vamos a tener un recorte en el presupuesto del sector agua y de medio ambiente. De acuerdo. ¿Tú tienes idea de estos 2.340 millones de bolivianos, cuánto se habrá ejecutado este año 2023, o ese dato no se puede conocer? Bueno, seguramente lo vamos a conocer a mitades del próximo año, porque los presupuestos ejecutados se hacen públicos más o menos con unos 6 meses de retraso. Tu pregunta es muy importante, porque no quiere decir que en realidad se han gastado esos 2.340 millones de bolivianos, no de dólares, de bolivianos este año. Bueno, probablemente se ha gastado mucho menos, ¿no? Y hay que decir una cosa más, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Sale del Tesoro General de la Nación o sale fundamentalmente de la cooperación internacional? Según los propios datos que se proporcionan en el presupuesto general del Estado, el grueso de ese dinero proviene de la cooperación internacional, más o menos en una relación del 60-70%. Entonces, en vez de depender de nuestros propios recursos para atender estas situaciones de desastre natural, estamos dependiendo de la cooperación internacional, que está muy bien su ayuda y su colaboración, pero ¿dónde está nuestra soberanía? Que era un tema, o que es un tema fundamental de uno de los pilares, precisamente, de la agenda patriótica. Y hablando con una representante de la cooperación internacional, ella me decía lo mismo que acabas de decir tú. El problema es que de los créditos o de las donaciones que le damos al Estado boliviano, lo que ejecuta en realidad es mucho menos de lo que nosotros les desembolsamos. Por eso, muchos créditos o algunas donaciones terminan revirtiéndose porque no han sido ejecutadas. De acuerdo. Escuchamos a veces las intervenciones que se hacen a nivel de foros tan importantes como Naciones Unidas, otros más, diríamos, más de carácter regional, y allí se pone un énfasis tremendo en el respeto a la Pachamama, que la Mamacota, que no sé qué, y toda una cuestión muy discursiva. Pero en los hechos aquí estamos demostrando que tampoco nuestros compromisos llegan al momento en el cual hay que hablar de la platita, que es lo que sustenta en un sistema capitalista como es nuestro cualquier iniciativa para dotar de agua, para paliar los efectos de una sequía, o para eventualmente tomar medidas preventivas, digamos, para lo que pueda ser el año que viene. Bueno, lo que tú señalas nuevamente es muy grave, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, el año 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, que es el Acuerdo de Cambio Climático, hicimos un compromiso, se llama una contribución, que decía, hasta el año 2020 vamos a llegar a deforestación ilegal cero. No va a haber deforestación ilegal en Bolivia al 2020. Lejos de haber acabado con la deforestación ilegal, la deforestación legal e ilegal se han aumentado de forma estrepitosa. Más o menos por año teníamos una deforestación de unas 200.000 a 250.000 hectáreas en el año 2015-2017. Hemos llegado el año pasado, según datos oficiales, casi al medio millón de hectáreas deforestadas. Y este era el compromiso, la contribución que iba a hacer Bolivia a la lucha contra el cambio climático. Entonces, hay un problema entre el discurso y la práctica. Y creo que ya no podemos seguir así, porque la deforestación repercute sobre las fuentes de agua. A menor cantidad de bosques, menor humedad en el ambiente, menor cantidad de ríos voladores, menor cantidad de lluvia y vamos a tener embalses con menos cantidad de agua y mayor sequía en muchos lugares. De acuerdo. ¿Cómo has pasado esos días en los que ya casi era normal que la gente salga de su casa? O sea, es que también el ser humano a veces se acostumbra, naturaliza todo. Esos días en los cuales era muy difícil respirar, el aire estaba tremendamente contaminado, había una gran polución, producto de los incendios, ¿no es cierto?, producto de los chaqueos, no había control. Es decir, y la gente caminaba, iba a jugar fútbol, les decías a la gente, no salgan, no caminen, pónganse un... La gente igualito seguía. O sea, yo me temo que el año que viene vamos a estar exactamente en la misma situación y no sé, me da la impresión que la gente como que se va acostumbrando. Es como la historia de las ranas, ¿no?, que tú sabes, ¿no?, dicen que hay que ir calentando de a poquito y las ranas se quedan ahí y terminan cocinadas. Y se acostumbran. Y se acostumbran. Un poco así como las ranas, yo siento que estamos. No sé si tú ves lo mismo. Hasta cierto grado puede ser, pero no puede ser más allá. Un ejemplo, ¿no? Hubo este concierto en Río de Janeiro de esta famosa artista Taylor Swift. Mil personas se desmayaron en su concierto. ¿Por qué? Por una temperatura superior a los 40 grados centígrados. Es decir, tú te puedes acostumbrar, 28, 36, pero aguanta 42, 43, 44 grados centígrados. Y a eso vamos. Es decir, la rana no se acostumbra. Nosotros los seres humanos a un incremento tan grande de la temperatura, ¿no? Empiezan a haber personas que fallecen, que mueren. En este caso hubieron hasta fallecidos por el incremento de la temperatura que se debe precisamente al cambio climático producto de la deforestación y de las emisiones de combustibles fósiles. Entonces, yo creo que el tema de la adaptación sí es cierto, pero no es que todo aguanta y resiste nuestro cuerpo. Y eso lo estamos viviendo ya. Los incendios. Yo estuve en la época de los incendios en el norte de La Paz. Y era increíble. Trabajaban todo el día para apagar un incendio. Lo tenían casi controlado. Y al día siguiente otra vez volvía a iniciarse. ¿Por qué? Porque había tal sequedad en el ambiente, tanta hoja seca, el viento soplaba, inmediatamente iba una chispa unos cuantos metros más allá y otra vez el fuego. Es una situación terrible. Yo, por ejemplo, veo en comunidades indígenas que han hecho chaqueo por siglos. Ahora empiezan a discutir y, bueno, quizás ha llegado el tiempo de dejar de hacer chaqueo. Porque el uso del fuego, que antes se lo podía controlar, ahora no se lo puede controlar de la misma forma. Y entonces tenemos comunidades quemadas, cultivos totalmente desechos, sistemas de agua a los cuales se han quemado totalmente sus tuberías. Entonces creo que hay un cambio, yo diría, que se lo empieza a sentir en sectores fuertes de nuestra población. De acuerdo. Eso que describimos en chiquito en nuestro país sucede a nivel mundial, a nivel del planeta. Y seguramente este es el tema que se está discutiendo en la COP28. Perdóname que sea tan escéptico, pero yo sigo creyendo que estos encuentros, estas cumbres, son definitivas. No quiero decir un saludo a la bandera, porque hay gente que se ofende y dice, ¿cómo vas a referirte a la bandera? Menos que un saludo a la bandera. Terminan siendo una suerte de concurso de oratoria, donde hablan cosas bonitas, hacen todo un show. Pero el solo hecho de haber elegido esta sede que han tenido en esta oportunidad, daría la sensación de que en sí mismo es una contradicción. Es decir, tú dices, ¿cómo vas a ir a hacer una cumbre para defender el clima y el medio ambiente y todo aquello en un país donde están justamente haciendo todo lo contrario? Están yendo a contrapelo de lo que pide el planeta, de esa clemencia que te pide el planeta. Se comentaba hoy día que parece que es casi imposible que haya un acuerdo sobre el tema del consumo de los combustibles fósiles, es decir, de los derivados del petróleo y bueno, en fin, están avanzando en esta COP28 ya, ¿no? No sé hasta qué número llegaremos, hasta dónde aguantaré el planeta. Me da la impresión de que es una declaración de lindas intenciones y no pasa de ahí, ¿no? ¿Tú qué has estado? ¿Cuántas COPAS has participado, Pablo? Yo he participado del 2009, 2010 como negociador oficial por el Estado boliviano y después he participado en tres o cuatro. ¿Qué COP era esa? La de Copenhague y la de Cancún. ¿La 19? La 9. ¿La 9? No, era el año 2009. 2009. Y el 2010. Claro, o sea, estabas en la COP10, hoy que estás en la 28, ¿no? Bueno. Y ahora, mi opinión, después de haber vivido por dentro, ¿no? Y como jefe negociador, además, por Bolivia, no va a dar resultado, no va a dar resultado. O sea, yo sí puedo decirte, no se va a resolver el problema del cambio climático a través de las conferencias de las Naciones Unidas. No lo creo. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que hubiera un buen acuerdo aquí y se dice ya, muy bien, todos los países se acuerdan eliminar o salir de los combustibles fósiles que son el gas, el petróleo y el carbón, la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿esa declaración sería una declaración vinculante, obligatoria, con compromisos fijos, con ciertas sanciones que garanticen que se va a cumplir? No. Sería una declaración. Un hecho muy positivo, pero una declaración. Es decir, el sistema de Naciones Unidas sobre el cambio climático se basa en la voluntariedad. Es decir, cada uno hace lo que puede, lo que quiere, cuando en Cancún nosotros nos opusimos al acuerdo fue porque se cambió a una lógica muy distinta. Antes con el protocolo de Kioto era malo en muchos sentidos, pero por lo menos había un acuerdo de decir ya, vamos a bajar tanto por ciento, 5% en 10 años de estas formas, de estas características, y ahora se entró a un sistema voluntario, que es como cada uno baja lo que puede, lo que quiere. Cada uno baja lo que puede y después vemos cuánto sale. Tú bajas uno, él baja dos, él baja diez. Guau, ¿cuánto vamos a bajar en total? Pucha, vamos a bajar en total menos del 10% de lo que se necesita bajar. Entonces, así nos vamos a calcinar el planeta. Entonces, un sistema de negociación de esa forma nunca te va a dar el resultado que quieres. Y yo creo que a esto se suma que los que van a negociar pueden ser buenas personas. Tú has sido embajador también y a muchos pueden coincidir, pero en el fondo no se negocia ahí. Las órdenes vienen desde la capital. Y los gobiernos centrales definen, no quiero afectar mis subsidios a los combustibles fósiles, como el caso boliviano. No quiero afectar exploración petrolera en la Amazonía, el caso brasileño. Ergo, hay que frenar tal, frenar cual determinación para darme a mí la libertad de seguir manejando mi economía como es. En verdad, el cambio climático no es sobre el clima, es sobre la economía. Porque para arreglar el cambio climático, lo que hay que cambiar es nuestra economía, la forma en la que consumimos, producimos, incluso nuestra forma de gestión democrática. Y la mayoría entienden por cambio climático, bueno, simplemente cambiemos, dejemos de utilizar petróleo y utilicemos energía solar. Y con eso, asunto arreglado. Y eso es una gran mentira. El problema es más profundo y yo creo que ahora ya está claramente visto que es así. Y por eso no funciona simplemente dedicarse a una discusión de el petróleo o la cantidad de energías alternativas, si no se discute de conjunto el sistema de consumo y de producción. Correcto. Ya para finalizar, Pablo, el otro día escuchábamos una información que daba el ministro de Desarrollo Rural, Remy González, y decía, en Bolivia prácticamente el 70, 80% de los incendios forestales se han producido esta vez por los ganaderos, que quieren obviamente tener sus cultivos expandidos para poder seguir produciendo más. ¿Para qué? El ganadero produce para tener más carne. Y claro, lo lamentaba. Y decía, los pequeños comunarios no llegan ni al 20% del daño que están haciendo al sistema, etcétera, al medio ambiente. Y claro, al día siguiente el mismo ministro salía feliz porque decía que las posibilidades de exportar carne a China se habían abierto y que había que darle con toda la exportación de carne. Entonces decía, esto es pues un oxymoron, ¿no? O sea, una cosa así como que es una contradicción en sí misma. O sea, ¿cómo salimos de este embrollo? Es cierto, ¿no? En Bolivia y en Brasil el grueso de la deforestación se da en el sector ganadero, más o menos el 60%. Y si uno quisiera controlar las quemas en el sector ganadero tendría que ponerle límites a la exportación de carne y de la exportación de carne a la China. Entonces, es una falacia decir, bueno, vamos a contener la deforestación pero al mismo tiempo libre exportación de la carne porque entonces vamos a una situación donde estamos nosotros alentando más bien la deforestación. Lo mismo nos va a pasar con la famosa palma africana. Palma africana que se está queriendo plantar en el norte de La Paz para alimentar la planta de biodiesel que se está construyendo aquí en el alto. ¿Qué puede pasar con eso? Que la palma africana necesita superficie para plantarse. Es decir, la palma africana necesita desmontar bosque para plantarse la palma. Si tuviéramos que abastecer esta planta que está en el alto con palma africana habría que deforestar más o menos unas 400 mil hectáreas en el norte de La Paz. Eso es terrible en una área boscosa amazónica. Entonces hay una contradicción total entre el discurso y la práctica. Bueno, dejamos esa materia para una próxima entrevista, Pablo. Es muy interesante. Lo del litio también es muy interesante. Es otro tema que también a ratos nos inquieta que tiene sus contradicciones internas. Ojalá inauguren la planta. No, no sé si la van a inaugurar. Se había dicho que mañana, pero mañana no. Están firmando un contrato para hacer una planta experimental con rusos. No es un convenio. No, no, no. Pero lo que tenían que inaugurar era la planta de carbonato de litio de las 15 mil toneladas. No, eso va a tener que esperar. Dale impresión. Dale impresión de que va a tener que esperar. Eso sería muy grave. Lo charlamos la próxima, Pablo. Con todo gusto. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Pablo Solón, director de la Fundación Solón, compartiendo estos minutos aquí en nuestro central. Corremos a la última pausa. Venimos enseguida.